La multitud, nuestra Wilseris Cartagena, buscó reacciones ante la prohibición de fumar y usar cigarrillos electrónicos en las playas y parques de esa ciudad. Cuéntanos, Wilseris, ¿qué te dijeron? ¿Qué tal, Iser? Buenas tardes. Bueno, las opiniones estuvieron muy divididas, pero lo que sí encontramos fueron a varias personas utilizando cigarrillos electrónicos y fumando, dejando a su paso colillas con huestas en esta playa. A pesar de que la playa de Clearwater es una de las más visitadas por locales y turistas gracias a su alta valorización como una de las mejores, líderes de la ciudad prohíben fumar y hacer uso de cigarrillos electrónicos. Pero hoy, en celebración de los padres, ¿qué tanto esta restricción se cumple? No veo nada malo en que las personas aquí en la multitud hagan uso de cigarrillos, pero sí está mal que, por ejemplo, si otra persona no desea tener a una persona fumadora al lado. La prohibición en parques y playas de Clearwater lo que busca es proteger la salud pública y evitar que las colillas de cigarrillos terminen contaminando el medio ambiente. No me gustaría que la gente fumara por esta área porque pueden haber bebés, salvo, 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 salvo. Si agarras el cigarrillo y, por ejemplo, lo pones en el piso, la jola lo puede venir y lo agarras, y si no se disuelve, los peces se lo pueden comer, se pueden morir. Pero ante esta restricción, que fue válida al momento de la aprobación, bañistas piden que al menos en las playas se coloquen avisos con entreros. O sea, simplemente un cartel, un sign que diga, eh, ¿sabes qué? Aquí no puedes fumar, aquí la gente no le gusta. Mientras que otros proponen una solución para nosotros. Yo pienso que debería abrir ciertas partes para personas que fumen. Si de repente vejo una persona fumando en alguna otra parte fuera de ese lugar que pusieron, pues ahí sí como que deberían poner una multa o algo. Yo cuando termino de fumar, la colilla la boto en una lata o en la basura. La ciudad no tiene como objetivo castigar a los infractores, sino llevar ese mensaje de proteger la salud pública y también el medio ambiente. Desde la playa de Clearwater, soy Wilselis Cartagena, Telemundo. Muchísimas gracias, Wilselis.